Música Viejo amigo no te veo Desde ayer en este vagón Desde metro vacío y marrano También yo transbordo en sol Desde que no te he visto Hay una gran novedad El año viejo se ha ido Y sin embargo hay cosas que aún no van Música Si te atomas a la calle Todos son buenos Proyectos Y hay quien llena de sacos Ha dicho que el nuevo año Era esa transformación Que tanto estamos esperando Habrá tres navidades La fiesta será diaria Cada Cristo bajará de su luz Aunque haya londras que están en varias Nos darán de beber Y así gratis todo el año Los nudos estarán hablando Y ya los sordos lo están intentando Y haremos el amor Cada quien con cada cual Los jugas podrán casarse Eso sí a mutierta edad Y sin grandes pollones Alguno renunciará Y es más posible que muchos no hagan Hay retinos de cualquier edad Mirale a tu amigo Lo que te cuento y te digo Y como estoy de contento De vivir este momento Mira, 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 mira Mira viejo amigo Todo lo que hay que inventarte En este nuestro vacío El año que está llegando Tras un año pasará Y yo me estoy preparando Como ves Y esa es toda la novedad Chao Hasta mañana Chao Chao